Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a una nueva edición de CCTV Noticias. Les saluda Lourdes Fernández desde Beijing. A continuación, un avance de las principales noticias para esta edición. Los analistas esperan conocer distintos nuevos datos económicos de China para esta semana. La ganadora del premio Nobel de Fisiología o Medicina 2015, Tsu Yoyo, pide a la comunidad internacional que siga luchando contra la malaria. Ban Ki-moon llama a un acuerdo unánime contra el calentamiento global. Los inversores globales esperan con atención conocer los nuevos datos económicos de China para esta semana. Tenemos más detalles. Una encuesta de Reuters a 31 analistas muestra que la mayoría de ellos espera que las estadísticas sobre exportaciones reflejen un descenso del 5% en noviembre y un retroceso del 12,6% en las importaciones. El gobierno chino también dará a conocer la inflación de los precios al consumo, que está prevista que se sitúe en un 1,4% interanual en noviembre, mientras que los precios de producción podrían haber caído un 5,9%. Por otra parte, el sábado se actualizarán las cifras sobre las inversiones en activos fijos, un importante indicador de la economía china. Se cree que la expansión de la inversión podría haberse desacelerado hasta el 10,1% durante los 11 primeros meses de 2015. Y la producción industrial puede haber experimentado un repunte de un 5,6% interanual en noviembre. El primer ministro Li Keqiang aseguró la semana pasada que China iba por el buen camino para alcanzar su meta de crecimiento del PIB del 7% de este año. El premier chino afirmó que la economía del país se encontraba en un proceso de reajuste para poder mantener un crecimiento razonable a medio y largo plazo. CCTV en español. Los economistas y las compañías financieras chinas están intentando popularizar un método alternativo de inversión entre los inversores en China. En mercados maduros como Estados Unidos, la inversión cuantitativa no es nada nuevo, pero en China aún es un concepto relativamente fresco para la mayoría. Hemos preguntado a los expertos por qué los inversores deberían apostar por él. Lo que ven aquí es una simulación de negocios de inversión cuantitativa. La compañía de servicios financieros de He vio la luz en mayo. Sus fundadores dicen que pueden oler la primavera para este método de inversión en China. Creemos que la inversión cuantitativa es la próxima gran oportunidad para el mercado financiero chino. Si nos fijamos en otros mercados extranjeros maduros como Estados Unidos, vemos la dirección en la que se mueve el mercado chino. Además, la inversión cuantitativa cada vez está atrayendo más atención en China. Esto seguramente sea el preludio de un crecimiento explosivo en el futuro. Aunque suena amedrantador, la inversión cuantitativa solo significa aplicar métodos matemáticos y estadísticos a la hora de invertir en productos financieros, como los valores y los futuros. Los defensores de este método creen que puede minimizar la irracionalidad y subjetividad humana que caracteriza a las decisiones tradicionales. En Estados Unidos, este tipo de inversión cuenta con más de 30 años de historia, pero para la mayoría de los chinos aún es desconocida. Muchos incluso la han culpado de provocar el descalabro de las bolsas chinas a mediados de este año. Sin embargo, las élites financieras están buscando maneras de impulsar este tipo de inversión en China. Muchos de ellos lo ven como una herramienta prometedora para desarrollar el mercado financiero del país e inyectar riqueza en la clase media en expansión. La inversión cuantitativa ha registrado un rápido crecimiento en los últimos años y le auguró un brillante futuro. Pero muchas personas, algunas de ellas profesionales, han confundido las herramientas usadas a menudo en inversiones cuantitativas como el short selling, que normalmente recuerda a la gente a la manipulación del mercado, pero podría ayudar a hacer los precios de los valores más razonables. Sin embargo, otros ven un panorama muy distinto. Los desafíos son si estas herramientas son lo suficientemente exhaustivas como para captar todos los recovecos del proceso de toma de decisiones del mercado financiero. Estas personas hacen demasiado hincapié en las decisiones cuantitativas porque ven todos los indicadores mágicos y los resultados cuantificables. Pero una vez usados en la dirección equivocada, el panorama puede dar un giro impredecible. Nye Jinping, anteriormente uno de los principales reguladores de valores de China, resaltó que se deben implementar una supervisión y normas estrictas para proteger los intereses de los pequeños y medianos inversores en las primeras etapas. Nye añadió que, para que la inversión cuantitativa pueda despegar de veras, antes tienen que superarse las deficiencias del mercado financiero. Pero para las compañías defensoras de este método, el número de curiosos que abarrotaba la sala de conferencias pesa mucho más que cualquier análisis profesional. CCTV en Español La ganadora del Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2015, Tuyouyou, ha pedido a la comunidad mundial redoblar sus esfuerzos en la lucha contra la malaria. La científica china está en Estocolmo para recibir el prestigioso galardón. El pasado 5 de octubre, se anunció que la científica china Tuyouyou, de 84 años, era una de las ganadoras del Premio Nobel de Medicina de este año, gracias a la creación de un medicamento para combatir la malaria. El galardón puede significar un punto de inflexión para la comunidad científica china. Este premio es un honor para el grupo de científicos de China y una muestra de reconocimiento para la investigación médica en China. La investigación de Tuyou ofreció una nueva terapia contra la enfermedad tropical gracias a la extracción de un fármaco de una planta mencionada en un antiguo compendio de medicina tradicional china. Gracias a su trabajo y a otras medidas tomadas para mejorar la sanidad, las muertes causadas por esta dolencia se han reducido en un 60% durante los últimos 15 años a nivel mundial. La medicina tradicional china es un gran tesoro y podemos combinar las tecnologías médicas de Occidente y de China para explorar nuevos tratamientos potenciales. Pese a su menor tasa de mortalidad, la malaria sigue causando la muerte a unas 500.000 personas al año. En una conferencia de prensa en el foro de Nobel, Tuyou expresó su preocupación sobre una posible expansión de la enfermedad durante la próxima década y ha pedido a la comunidad internacional no cesar en su lucha contra el paludismo. Espero que todos trabajemos bajo el plan de la Organización Mundial de la Salud. Una vez que la malaria se vuelva más resistente a los fármacos que tenemos ahora, será complicado desarrollar nuevos medicamentos en al menos 10 años. Si eso ocurre, la malaria podría convertirse en una epidemia. Tu recibirá el Premio Nobel de Fisiología o Medicina el próximo jueves, junto a otros dos científicos galardonados con el título, el irlandés William Campbell y el japonés Satoshi Omura. CCTV en español. Un terremoto de 7,4 grados de magnitud a escala de Richter ha golpeado este lunes Tayikistán, según ha informado la Red Sismológica de China. El Servicio Geológico de Estados Unidos ha dado a conocer que el temblor alcanzó los 7,2 grados en la escala de Richter y el epicentro se ubicó en el este del país, a 345 kilómetros de la capital de Ushanbe y a unos 30 kilómetros de profundidad. De momento no se ha informado de que el suceso haya dejado daños materiales de importancia o víctimas. Y el fuerte terremoto que ha sacudido Tayikistán ha enviado también ondas de choque a otras naciones asiáticas cercanas, entre las que se incluyen China e India. Los temblores se sintieron en distintos lugares de la región autónoma Uyghur de Xinjiang, especialmente en Kashgar, pero por el momento no se han recibido informaciones relativas a las pérdidas de vidas ni de propiedades. Algunas rutas ferroviarias en el sur de Xinjiang se han visto suspendidas y las autoridades han estado realizando comprobaciones en el ferrocarril de área. Les mantendremos informados al respecto. Conforme la conferencia sobre el clima en París deja atrás el Ecuador, la sección de alto perfil de la agenda comienza su andadura. El secretario general de la ONU, Banquimón, instó a los gobiernos a alcanzar un compromiso unánime para limitar el calentamiento global y convertir la economía a las energías verdes. Su cometido es traducir esta histórica llamada de los líderes a la acción en un acuerdo por el clima dinámico, creíble, justo y que perdure. Fuera de estas salas de negociación hay una creciente ola de apoyo a un acuerdo universal y fuerte. Banu urgió a los delegados de casi 200 naciones a no desfallecer frente a las duras decisiones que tienen que tomar en este momento crucial. Las conversaciones tienen por objetivo producir el acuerdo más fuerte hasta la fecha, que obligará a tanto ricos como pobres a limitar las emisiones de gases de efecto invernadero. Banu también señaló que el acuerdo final debería incluir una evaluación cada cinco años de los compromisos nacionales adquiridos, empezando antes de 2020. Los negociadores aprobaron un borrador el sábado y presentaron las cuestiones más duras a sus jefes, que se pasarán la semana intentando hallar un consenso en los temas más espinosos, como la creación de un sistema de financiación para las naciones en vías de desarrollo y los mecanismos para evaluar los compromisos nacionales de reducción de emisiones. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha tratado de tranquilizar a los estadounidenses y ha afirmado desde el despacho VAL que el grupo Estado Islámico será derrotado. Obama ha transmitido este mensaje unos días después del tiroteo registrado en California, en el que fallecieron 14 personas y 21 resultaron heridas. Se trata del tercer mensaje de Barack Obama desde el despacho VAL, ya que normalmente las declaraciones que se hacen desde esta oficina son de importancia nacional. Un discurso televisado poco común desde el despacho VAL para mostrar su determinación ante una crisis nacional. Fue un acto de terrorismo diseñado para matar a gente inocente. El mensaje fue transmitido coincidiendo con las preocupaciones de que Obama no tiene un plan suficiente para abordar esta crisis. Tras el tiroteo perpetrado el miércoles en San Bernardino por una pareja autorradicalizada, en el que fallecieron 14 personas. Fue el peor incidente de este tipo en tres años. Obama trató de infundar confianza con sus palabras. La amenaza del terrorismo es real, pero la superaremos, destruiremos a EI y a cualquier otra organización que trate de hacernos daño. Y presentó un plan de cuatro puntos para lograrlo. Primero, nuestro ejército seguirá persiguiendo tramas terroristas en cualquier país que sea necesario. Segundo, seguiremos ofreciendo formación y equipos a decenas de miles de soldados sirios e iraquíes que luchan sobre el terreno contra Estado Islámico. Tercero, trabajaremos con nuestros aliados para detener las operaciones de EI, cortaremos su financiación y evitaremos que recluten a más combatientes. Cuarto, comenzaremos internacionalmente a establecer un proceso y a elaborar un calendario para un alto el fuego y una solución política a la guerra en Siria. También instó al Congreso a hacer más. El Congreso debería actuar para garantizar que nadie de la lista de personas que no pueden volar compre un arma. A continuación, deberíamos poner en marcha un control más estricto de quienes vienen a Estados Unidos sin visado, de manera que podamos investigar si han viajado a una zona en guerra. Pero Obama quiso dejar claro que Estados Unidos no emprenderá otra guerra y que se necesita más sabiduría política. No deberíamos realizar una vez más una larga y costosa guerra en Irak o Siria. No podemos enfrentarnos, dejando que esta guerra se defina como una guerra entre Estados Unidos y el Islam. Obama pidió una cooperación más estrecha con la sociedad musulmana para hacer frente al extremismo y para erradicar ideas equivocadas que llevan a la radicalización. CFTV en español. Y así hemos llegado al final de la presente edición de CFTV Noticias por CFTV en español. En nombre de todo el equipo les agradecemos su sintonía y los invitamos a continuar disfrutando de nuestra programación. Hasta la próxima.